hola hola miren ya estamos acá adentro con las guayabas ya las lave después de que las anduve cortando ahí en el ahí va donde las corte en el atole de guayaba ahí está vamos a poner un pedacito aquí también tengo un cuarto de guayaba les quité la florecita y el tupito y las voy a estar moliendo con cuatro onzas de azúcar tengo un bote de leche condensada pero sólo voy a poner la mitad tengo una jarra de dos litros ya la tengo la mitad de hielo tengo un medio litro de no es un litro un litro de agua con este voy a estar moliendo las guayabas así que yo las voy a poner aquí todas ahorita para estarlas moliendo ya puse el vaso lleno vamos a agregar el azúcar para que se muela junto con las guayabas vamos a agregar lo suficiente luego el otro lo vamos a dejar para corta que estemos colando la voy a colar porque no quiero semillas y ya vamos a y ya la tenemos aquí la la mayoría de las guayabas era de las que tienen medio rosita adentro vamos a colar directamente a la a la jarra a ver si no se nos chorrea vamos a alzarle miren ahí tiene toda esa boronera de semillas y a mí no me gusta así que ya es su decisión se la quieren colar o no ya que ella ya la colamos ahora vamos a moler las que nos faltaron con el medio bote de leche condensada mire ya le agregamos todo ahí está el color de donde era la pura guayaba y aquí está el color ya con la vamos a mezclar y quedó bien cremosita ahora le vamos a dar pasta al hielo que se derrita un poquito qué bonito color nos agarró, miren y es que hoy regresó el calor, así que vamos a andar tomándonos esta uita fresca para amortiguar el calor y porque ya son las últimas guayadas de este año ya hasta para el año que viene vamos a tener nuevamente guayadas así que vamos ahorita a tener mucha granada, vamos a andar haciendo agua de granada la agua de granada es carísima en las tiendas ya les platiqué que una vez me pedí una agua de guayada y me la dieron en 7.99 hasta me asusté, pedí unos tacos y una agua de, no de guayada, de granada y cuando me cobraron dije se equivocó y que veo el recibo la agua de granada 7.99, un vasito chico, eso que pedí el vasito chico así que vamos a servirla y ahora sí, ya la servimos, miren casi se nos derraman los vasitos las llenamos, agregamos poquita agua porque estaba bien espesa pero igual miren nos quedó bien cremosita, cremosita esta bien, bien buena así que se las recomiendo hoy les decía del agua de granada no acabe a para los que no saben 7.99 no piensen que pesos, yo estoy acá en California y fueron dólares 7.99, eso me costó una agüita como de este tamaño de granada así que como tenemos bastantes granadas por ahí vamos a andar haciendo luego el agua fresca de granada, casi al natural lo vamos a hacer así que nos vemos en el próximo video y hasta la próxima y hasta la próxima